hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy he encontrado encontrado gratis 90 minute fever un juego que me recuerda mucho al kickoff de los años 90 un juego de fútbol muy interesante pero que es online ya bueno no tenemos nada que entre si yo más griego portugués o brasileiro ingles lo hemos dejado en inglés porque tampoco quiero demostrar mis dotes con el griego bueno club name el my address opcional vale pues vamos a poner aquí loco holland y lo consiento todo creamos el club el club y aquí estamos mira tenemos 5 millones de libras vale bienvenido a 90 minutos es como un manager no vale aquí tenemos las finanzas y el equipo vale está guapo no auto seleccionar muy bien cuando mira tío en contra el macho señor friendly player shape training vale aquí búsqueda de jugadores no transacciones vale resultados señor mira no hay nada porque no hemos jugado nada eh que más que más training tío aquí estamos estos son los jugadores que tenemos disponibles en nuestro club y los podemos seleccionar mira lo que valen finaliza en dos horas vale vale aquí tenemos scouting what leads transferido recientemente está chulo estaría mejor que estudiar en castellano eh pero bueno eh esto me imagino que son los juveniles vale great training bots ahí estamos vale eh la academia select confirmar muy bien pues ahí lo tenemos volvemos desbloquear esperando y la liga conectándonos a la liga y aquí está academa pues actualiza comprar tío por esto no pienso pagar 137 euros esto que me estás contando que no pienso pagar nada tío y ya está muy bien bueno desbloqueamos esto y ya estamos vale ahí está sexta división sexta división y ahora qué primavera finaliza en tres días y en dos horas ahora qué hacemos shop competiciones senior squad vale training transferir jugadores no quiero transferir ninguno resultados finanzas y vamos aquí vale 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 ¿cómo hago para jugar? bueno aquí están los equipos bueno tiene un montón de estadísticas no quiero la verdad es que es súper completo velocidad agilidad determinación dribbling crossing está muy bien resultados competición senior league mira el albacete ciudad al campo estos son los equipos que ha creado la gente el club Barcelona 1-1 estoy el octavo sin jugar tío y contra quién jugó resultados aquí el holandés no está ¿no? acá dos tío esto parece el Ber no bueno Italia aquí hay jugadores italianos y españoles espero ahora dime ¿cómo jugamos? ¿qué pasa? tengo que esperarme tengo que esperarme a que quieran jugar ellos transfer biorecibo transfer history training academia senior squad vamos a ver senior squad jugamos con un 4-2-3-1 pero yo auto selección confirmar la táctica sigue seleccionada muy bien táctica penaltis auto selección confirmar vale estadísticas muy bien si lo tengo ya hecho ¿no? ¿no puedo jugar ya? ¿por qué no puedo jugar? me falta algo y no sé lo que es si voy aquí a cancelar encontrar match vale 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 ya sé lo que pasa va a buscar una partida de estas características si no marco no me busca partida y mientras tanto pues no juego mejor no jugar porque es que si juego soy muy malo a ver entrenamiento entrenamiento ya lo tengo puesto en 7 días conseguirán los objetivos y bueno la verdad es que no está mal tengo jugadores un español Roberto Sánchez solo tengo un español aquí holandés francés noruegos bueno no está mal Bélgica y no me viene fíjate viene la edad pero no viene las características de los jugadores a ver train vamos a ver el train aquí tampoco viene esto es la edad 35 pavos Roberto da Silva eh 35 años tengo este Liam Panis también tengo gente muy mayor y también gente muy joven 16 años estos seguramente son juveniles senior squad aquí está mira esto me imagino que serán la puntuación que tienen los jugadores la puntuación esto será 44 y esto será lo que pueden llegar vale y este es el valor 100.000 y esto me imagino que será el salario la posición delantero centro por la derecha por la izquierda o sea por la izquierda por la derecha muy bien medio centro defensivo delantero centro hay muchas cosas que no sé debería decir las posiciones porque es que no ni idea dónde está el portero es que no tengo ningún portero golkeeper aquí está golkeeper tengo dos porteros ostras mira este tiene capacidad de mejorar tiene capacidad de mejorar una barbaridad no encontramos partido no hay nadie jugando ahora mismo no encontramos partido bueno pues lo voy a dejar por aquí un juego interesante la verdad es muy interesante pero bueno tienes que ser un fanático del fútbol que te guste mucho el inglés y lo ideal sería jugar con gente a la que conozca no sé hasta qué punto se puede hacer eso pero la verdad es que el juego está interesante y lo tenemos gratis en Steam eso sí no se te ocurra pagar nada por el juego porque me parece un robo que te cagas los supporters de Ace estos es que esto me parece un pay to win más que supporters de jugadores que te hacen la vida mucho más fácil madre mía muchísimo más fácil en fin gente que lo dejamos por aquí espero que os mole el vídeo dejarme un buen like comentarios y por supuesto por supuesto por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte absolutamente nada un abrazo muy grande y nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en un próximo vídeo bye bye